Vamos a bailar Vamos a ganar dos parejas, que bonita grabación Si, el ritmo es de Colombia, la música es del berreco La gaita, de las hookies ¡Mayor! Berreco Vamos a bailar Que sabroso, eh Vamos a bailar como decís Sabón Rimo ¿Qué, qué, 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 qué? Berreco Vamos a bailar como decís Sabor Ajá Échale, compadre, cariñoso Dale ritmo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? 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 Vamos, me gusta lo de la cookie Berreco Verreco Mis amigas nuevas mamonas, hola, hola, hola Les enviamos un saludo Vamos a bailar en la leche Sabroso Sabroso Venga la gaita de las cookies, ¿cómo dice? Señora Blanquita, sí, señor Mi compadre Alex Venga la fátima, un saludo a Daniel Berreco ¿Cómo se llama? Es que es el grandote Ángel, ángel Para el pequeño, aquel que era pequeño Ya está grandote La chubana, un chebolete ¡Aira! Berreco ¡Échale ritmo! Con sabor Radio Mascondo TV, mi compadre La amiga Nancy de San Mérida Le damos un saludo, sí, señor ¡Adiós! ¡Rimo! ¡Qué sabor! Mis amigos del sonido son Janay Esta noche Berreco ¿Qué, qué, qué? ¡Sabroso! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Berreco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y algo? ¿Y algo? ¡Mira qué sabroso Andrés! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones república sonidera tv